Estamos en la línea noroeste de la República Dominicana, Sabaneta, provincia de Santiago Rodríguez. La capital lechera de la República Dominicana. De hecho, en esta finca se ordeñan todos los días 100 vacas jersey. Y esa leche la recoge rica y se la lleva a la capital. El campo produce para que la ciudad coma. El campo produce para que la ciudad coma. Ok, gracias. Ya el hombre me ha advirtido para que la vaca no me dé una patada. Mira, Oscar, ahí está esa que hubo que amarrarle las patas por necia. Y levantarle el arrabo. Y nos agarra una vaca de esa y nos mete una patada, nos puede gozar. Oscar, chequea la ubre a esa. Mira que ubre. Wow. Esa fue la que yo te dije. Esa es la que está parida. Ajá. Oye, que ubre más bonita. Mira esto. Estas son las que quedan ya por el ordeño aquí en el Rancho Pontal. Y todo eso. Ah, todavía está en todo eso. Ajá. Oye, pero qué loco. Ganado el jersey. Mira que lindo. Un canito de menado. Para la becerra, que ya ha dejado ese ternero. En su hembrita hay dos machitos ahí que nos vamos a subir para luego venderlos como reproductores. Es este que está a la izquierda y este que está aquí a la derecha. Es un hijo, este hijo de máster. Y aquel es hijo de Perfons. Son foros de muy buena calidad. En este tanque refrigerado es que está cayendo la leche que se está ordeñando en este momento. Miren eso. Fresquecita. Qué ensaladita, ¿eh? Qué ensaladita se están comiendo estas vaquitas. Como huele ese panco fresco. Un panco tierno. Un panco tierno. Un panco tierno. Un pancoütün. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.